El libro Los Escuadrones de la Muerte en El Salvador, cuyo autor es anónimo, fue editado en 1994 por Editorial Jaraguá. El libro está compuesto por artículos de investigación elaborados por periodistas de medios escritos de los Estados Unidos de América, y su contenido aborda la aparición y el despliegue de Los Escuadrones de la Muerte en El Salvador, los cuales operaron con total impunidad desde la década de los años 70. En cada capítulo el lector logrará entender el modus operandi de estos grupos desalmados de sicarios que fueron utilizados como instrumentos de terror y cuyo común denominador fueron grandes violaciones a los derechos humanos. El alto saldo de muertes se registró entre los años 1980 a 1983. Siendo sus objetivos comunes los opositores al régimen o cualquier persona que opinara distinto a lo establecido por la dictadura militar. Estos grupos en su mayoría fueron financiados por empresas privadas de familias adineradas. Los invito a explorar este fascinante libro. Comencemos. El accionar de terror de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador se caracterizó por sus métodos brutales de ejecuciones sumarias y aunque eran grupos clandestinos, tenían la venia de los altos mandos militares. Según el libro, el antecedente que dio vigor a la construcción de estas herramientas de terror se originó por la preocupación de la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, debido al avance violento del comunismo en el país, por lo que empujaron la creación de acciones directas que conllevaran a golpear violentamente a los instigadores comunistas. Y para darle legalidad a los mecanismos de organización de las fuerzas policiales, militares y paramilitares en la región centroamericana, el 19 de marzo de 1963, el presidente John F. Kennedy, firma con los países de Centroamérica la llamada Declaración de San José. Dicha declaración fue auspiciada por la CIA. En uno de los artículos citados en el libro, se devela que en El Salvador, Washington asignó un papel clave al general José Alberto Medrano, conocido como Chele Medrano, quien en ese entonces era un oficial de alto rango en la Guardia Nacional. Según el libro, Para los Escuadrones de la Muerte, Medrano era como una leyenda, pues se le considera el fundador del nacionalismo salvadoreño. Sin embargo, para el expresidente José Napoleón Duarte, Medrano era el padre de los Escuadrones de la Muerte, el principal asesino. En ese periodo, la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos preparó al agente de Medrano para crear Orden, Organización Democrática Nacionalista y ANCESAL, Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña. En una ocasión, Medrano comentó, formamos estas agencias especializadas para combatir las acciones del comunismo internacional. Orden tenía la doble función de predicar el anticomunismo y recopilar información sobre individuos considerados sospechosos. Medrano decía que descubría a un comunista por su forma de hablar, generalmente criticaba al imperialismo yanqui. Los podemos descubrir fácilmente, decía, una vez identificados serían reportados a la oficina central de orden. La información grabada y clasificada posteriormente era enviada a ANCESAL. Ahí se estudiaba y se pasaba a los mandos superiores para tomar las medidas respectivas. A finales de 1969, la CIA intensificó el accionar de orden y ANCESAL al interior de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional y la Policía de Aduanas. Cada uno de estos cuerpos de seguridad tenía dentro de su organigrama una unidad de trabajo o sección conocida como S2. Estas unidades mantenían información codificada sobre los sindicatos y sus miembros. Asimismo, tenían una guía de procedimientos para organizar un archivo especial de inteligencia. Entre los años 1977 y 1979 se intensificó la represión gubernamental, la cual culminó con el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero en octubre de 1979. En estos acontecimientos comienza a tomar fuerza la figura de Roberto de Aguizón. Según el libro, el mayor Roberto de Aguizón era un oficial de inteligencia y fumador compulsivo. Había pasado la mayor parte de sus 20 años de servicio militar espiando a los enemigos del régimen, quienes le conocieron como un agente de policía política ansioso y enérgico, de memoria fotográfica sobre la información de los archivos, datos y documentos sobre la oposición política. Antes del golpe, sus actividades las desarrolló en la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña ANSESAL. Aguizón se retiró del ejército poco después del golpe, pero continuó trabajando como asesor de inteligencia. Habiendo construido una red auxiliar de civiles, seis meses antes de su retirada del ejército, organizó los archivos de inteligencia de ANSESAL, los cuales robó y los convirtió en la base para orientar la actividad de los escuadrones de la muerte y sus ataques a los que él siempre consideró comunistas. El libro nos relata que con el apoyo financiero de la élite acaudalada del país, inició un movimiento político, el cual presentó en una serie televisiva en la que él criticaba duramente la disolución de ANSESAL y orden, a la vez anunciaba la creación del Frente Democrático Nacionalista. Defendía abiertamente a los represivos cuerpos de seguridad y entre sus arengas a las fuerzas armadas les decía, nada que se hace para defender a tu país está en contra de la ley. Aguizón en sus programas detallaba con esquemas organizativos, fotografías, videos, gráficos en computadora, toda una ofensiva detallada con nombres y rostros contra la conspiración terrorista en El Salvador. Aguizón no escatimaba en señalar dirigentes sindicales, curas, académicos, organizadores campesinos, estudiantes, profesionales, funcionarios del gobierno demócrata cristiano, entre los que también mencionó fue al arzobispo Óscar Arnulfo Romero a quien le advirtió, todavía está tiempo de cambiar. Y todos los que fueron señalados en la serie televisiva, posteriormente fueron asesinados. Muchos de los asesinatos y desapariciones eran responsabilidad de una red político-militar formada después del golpe reformista de octubre de 1979. Esa red tenía su alter ego legal en el naciente Partido Arena. El Partido Arena fue formado por civiles y militares que se establecieron como una contrafuerza altamente organizada al movimiento de la naciente guerrilla izquierdista. En una entrevista dada al periódico Albuquerque Journal, a Aguizón se le preguntó por qué sus críticos frecuentemente lo vinculaban a los escuadrones de la muerte, a lo que éste respondió, porque yo empecé a atacar públicamente todo lo que olía a comunismo. Al ser preguntado sobre el origen de los escuadrones de la muerte, éste respondió, si son de la izquierda, los felicito porque están llevando a cabo su objetivo. Según el libro, la silla confirmó que Arena estuvo ligada a una red nacional de escuadrones de la muerte que constaba de tres organizaciones regionales cuyo número total de miembros no excedía de 50. En San Salvador los nombres de los grupos eran Ejército Secreto Anticomunista, la Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez y el Comando Metropolitano, cuyo comandante sólo fue conocido por Leopoldo. En el oriente del país, el Escuadrón de la Muerte era conocido como Gremio Anticomunista Salvadoreño. En el occidente se llamaba Escuadrón de la Muerte bajo las iniciales EM. Uno de los aspectos más oscuros de este periodo fue la tecnificación de la crueldad contra los opositores secuestrados con el objeto de lograr mejores resultados en la obtención de información de inteligencia. Asimismo, existen suficientes evidencias que el ejército salvadoreño fue el actor directo de la masacre El Zumpul, El Mozote, Las Hojas, El Calabozo, Tenango, San Francisco Angulo, Copapayo, Zacamil en Guazapa y Los Jesuitas. Nuestro pueblo merece que los crímenes cometidos por estos grupos de desalmados sean esclarecidos y los responsables directos y sus financistas que aún siguen libres sean juzgados ante nuestros tribunales de justicia. Solo de esa manera se establecerá un precedente para que estos hechos horrendos no vuelvan a repetirse. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.